Nayeli afirma que su marido intentó matarla y que además enteró que abusaba de su hija, ¿verdad? Bastante delicada la situación. ¿Cómo empieza tu relación con tu pareja? Nosotros nos conocimos en la preparatoria y empezamos a salir y enseguida salí yo embarazada y pues nos tuvimos que juntar. Todo estaba muy bien, todo estaba perfecto. Nos llevamos muy bien. ¿Y qué pasó entonces? Pues llegó una tipa a vivir... ¿Fátima? Fátima. Llegó una tipa a vivir ahí por ahí por la casa y precisamente donde nosotros vivíamos. ¿Una vecina? Una vecina y de ahí empezó mi esposo a cambiar conmigo. Ok. Tú estuviste mucho tiempo con él, luego lo dejaste y regresaste con él, ¿verdad? Sí. Ahí a los pocos días ya estabas embarazada, cuando la segunda vez que estuviste con él. Sí. ¿Cuándo empieza él a cambiar? ¿Había una muy buena relación entre ustedes o nunca hubo una buena relación? Pues yo me dediqué al hogar, a estar con mis hijos, a dedicarme en cuerpo y alma al matrimonio y él trabajando, nos llevábamos muy bien y nada más de repente empezó a cambiar, nada más porque esta tipa llegó y... ¿Por qué estás tan nerviosa? Porque me da mucho coraje porque él le acaba de salir de la cárcel. Él a mí, cuando yo me enteré que andaba con ella porque lo vi salir de su casa, llegó y me atacó, me empezó a cortar y me dijo que si quería que me aguantara, que yo iba a ser siempre... que si quería yo fuera la amante. ¿Cómo yo voy a ser después de ser la esposa, voy a ser la amante? Muy bien, tú dices que te cortó, te hizo mucho daño. Me cortó, vinieron los vecinos y todos a ayudarme porque a él lo encontraron con el cuchillo en la mano. Muy bien. ¿Cómo te enteras de que él tocaba a tu hija? Pues un día yo llego y mi hija estaba llorando y yo pensé que era por lo que se había enterado de lo que me había pasado y le digo, no, mi hijita, esto va a pasar y vas a ver que nosotros vamos a salir adelante. Y me dice, no, mamita, es que... es que fíjate que mi papá me... me toca. ¿Cómo? ¿Dónde te toca? Ella me dijo, entonces tuve que ir a poner la denuncia. La verdad, yo no podía estar así. Yo no podía dejar que él se le siguiera acercando a mi hija. Yo si hubiera sabido antes, nada de eso le hubiera pasado a mi niña. Y nunca te diste cuenta, ¿no? Porque generalmente los niños dan señales. No, nunca me di cuenta, la verdad, nunca. Hasta que mi niña me dijo. Muy bien, ¿qué hiciste cuando tu niña te dijo? Lo fuimos a demandar, lo fuimos a demandar y lo metieron preso. Muy bien, lo metieron preso, pero tú dices que ya salió. Ya salió. ¿Y ahora qué ha pasado? Ah, pues ya no... ya no lo quiero tener cerca porque nada más me está acosando. Y nada más está... ¿En qué sentido te acosa? Porque me imagino que... Me imagino, Víctor, que en estos casos hay una orden de restricción. Bueno, después de que él purgó la sentencia, queda en libertad, ya no hay más medidas de protección a menos de que vuelvan a ocurrir... A solicitarla. Que vuelva a ocurrir el hecho que genere esas medidas de protección. Por lo que si la señora en este momento está siendo acosada de alguna forma, se le está generando... Tendría que denunciar. Tendría que denunciarlo y solicitar esas medidas. Ok, ¿qué es lo peor que te ha hecho? Pues lo peor... Te haya tocado la puerta, ¿qué te ha hecho? Pues me está acosando a cada momento, me dice que quiere volver a ver a mi hija, ¿para qué quiere acercarse a mi hija? ¿Dónde está tu hija? Yo la mandé a un pueblo con uno de mis familiares, porque a ella nada más la acosaban y la señalaban. Tú sabes que antes era así, que señalaban más a la víctima que al desgraciado. Y yo, para que ya no le dijera nada a mi hija, que ya no estuviera sufriendo, la mandé a vivir con una familia. ¿La mandaste a vivir con un familiar? O sea que ella no está acá. No. Muy bien. ¿Qué dice él? Todo lo inventaste por despecho, Nayeli. Yo solo fui sincero al decir que ya no te amaba. Lo que me hiciste lo vas a pagar. Dime, ¿dónde está mi hija? Dime, ¿dónde está mi hija? ¡Que pase adelante! Muy bien. Para mí no hay nada peor que un hombre que maltrata a una mujer. Para mí no hay nada peor que un hombre que acuchilla a una mujer. ¿Cómo se te ocurre acuchillar a tu propia esposa? Esas son mentiras, Laura. Ella es una mentirosa. No es cierto, no es mentira. ¿Cómo crees que voy a tocar a mi propia hija? Mi hija es todo para mí. Están los vecinos de... No, 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 son mentiras. Están los vecinos de testigos. Yo estuve por una injusticia en la cárcel. Muy bien. ¿Cómo fue que la acuchillaste? Porque te encontraste... No, no, nunca la acuchillé. ¿Qué fue lo que... A ver, explícame qué es lo que pasó, por favor. Lo que pasa es que nosotros teníamos una muy mala relación. Ella es una persona muy fría. Nunca, nunca me dio ese cariño de esposa. Si está conmigo es por el dinero, por el departamento, nada más. Eso no es verdad. Muy bien. Entonces, yo la verdad, Laura, conocí a otra persona. A Fátima. ¿Ya viste? ¿Ya viste, Laura? Sí, y se lo confesé y le pedí el divorcio. Le pedí el divorcio. Pero ella no quiso nunca aceptarlo. Incluso fue a pegarle a Fátima alguna vez. Ay, ahora resulta... Una relación con Fátima o... Nunca, nunca me dio entrada. Yo le dije, sí, siento algo por ella. Tuvimos mucha química. La conocí, yo sentí en ella un apoyo. Ella me comprendía. ¿Quién te va a creer que nada pasó? ¿Quién te va a creer que nadie pasó? Nada que ver con la relación. Muy bien. ¿Cómo empieza tu relación con ella y cuándo es que ella empieza a cambiar? Mi relación con Nayeli. ¿Con ella? ¿Cuándo empezó? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo fue? Ah, tiene 10 años en la preparatoria. Ok, desde la preparatoria, ¿verdad? Muy bien. ¿De ahí ustedes se distanciaron y regresaron? Pues fue una relación de dos meses, Laura, y salió embarazada. Entonces yo no hice cargo. Ay, salió embarazada. Yo me sentí en ella no embarazé sola. Pues hasta me haces pensar eso. Pero yo regresé con ella y me hice cargo como tal del niño. Y al año otra vez se volvió a embarazar y tuvimos a nuestra niña. A nuestra niña. Muy bien. Pero ¿por qué la niña diría que la has tocado? No, no. O sea, ¿cómo va a ir a... ¿Ha hecho pruebas psicológicas? No, nunca, ni siquiera se... O sea, las leyes son tontas, ¿no? Las leyes son tontas. Las leyes son ciegas, ¿no? Si estoy aquí afuera es porque nunca presentaste a la niña. No hubo pruebas. O sea, has de haber dado algo, has de haber hecho algo. Algo tú le hiciste a mi hija, tú le hiciste algo para que ella dijera esas cosas. ¿Te das cuenta? O sea, no tienes ni cara. Tú deberías de estar en un manicomio. No, tú deberías de estar encerrado. En un manicomio en la cárcel. ¿Qué haces libre? ¿Sabes cuánto sofría, eh? Es mi hija. Eres un peligro para todos, fíjate. Lo único que me mantiene vivo y que me hizo adorar tanto en la cárcel es mis hijos. Así ya. Es mis hijos. Ahora sí, ¿no? Ahora solo quiero verla, quiero verla. Necesito verla. No, no te la voy a decir. Yo sé que tú le hiciste. ¿Para qué la quieres? ¿Para volverla a tocar? Estás tonto. ¿Cómo crees? Estás tonta tú. Está mala. ¿Cómo voy a tocar a mi hija? Es que le voy a dejar que la vuelva a ver. ¿Sabes qué traumas tiene ella? Desde que conociste a Fátima, ¿fue el problema o desde antes? Desde mucho antes, Laura. Ella es una persona muy mentirosa. Los vecinos la conocen. Imagínate, el día que pasó... Por eso se pusieron de mi parte los vecinos. Yo fui a tomar un café con Fátima. Ay, un café. Sí, porque te digo, yo ya le había confesado que ella me gustaba. Pero ese día llegó y la fue a golpear. Entonces yo cuando me enteré que la fue a golpear fui a ver a Fátima, a ver cómo estaba para arreglar el problema. Ay, pobrecita. Y cuando llego a la casa, me encuentro con esta persona con un cuchillo esperándome, Laura. Yo pensé que me quería matar. Yo en cualquier momento sentía una apuñalada. Pero de repente lo que empieza a hacer... Tú agarraste el cuchillo y me... Empieza a cortarse. Tú agarraste el cuchillo y me empezaste a cortar. Por todas las manos y por las piernas y a gritar como loca que la quería matar, Laura. No es cierto. No es cierto, Laura. No es cierto. Estoy mintiendo. No, no, no. ¿Qué pregunta quería hacer ahí atrás? Me preocupa mucho si verdaderamente eres la víctima en frente de Nayeli. ¿Qué razones tendría Nayeli para estarte provocando ese daño? Digo, tienes que sustentar. Despecho. Despecho ya siempre me ha querido tener... O sea, tu punto de partida es que ella está despechada y por eso te corta y hace todo el dende. Hizo todo. Los vecinos lo supieron y por eso justificaron en su contra. Laura, por eso estoy aquí, no es cierto. Laura se caracteriza por la razón a quien razón la tiene. Sí, sí, sí. Por eso yo estoy aquí. Esa persona tiene que estar en la cárcel, no yo. El señor y luego ella, por favor, porque tenemos muchas cosas en este programa. Hola, Laura. Mira, yo vengo de Veracruz. Uy. Allá predomina el espiritismo y la brujería. Yo soy espiritista y tarotista. Simplemente se ve inmediatamente que tienes algo malo. ¿Yo? Y Fátima fue partícipe porque hizo un trabajo de separación. Estuve ocho años en la cárcel. ¿Cómo no voy a tener esto? Pero tú tienes algo malo. No es adicciones. No, sí, tiene un año que me recuperé y por eso no quería y no vi a nadie hasta ahorita. ¿Cómo vas a lastimar a tu propia hija? Es incrédulo. Imagínate, estar ocho años en la cárcel por una injusticia. O sea, estaría loca. ¿De qué parte de Veracruz eres? Soy del mero puerto de Veracruz. Ay, qué bonito. Les mando besos, los extraño. Yo siempre iba a Catemaco. Claro, donde están los verdaderos brujos. Obvio, los mero, mero, ¿verdad? Ah, muy bien. O sea que tú adivinaste algo porque tú no me habías contado que habías tenido problemas de droga. Yo nunca he creído en la brujería, la verdad. Bueno, yo sí creo en los videntes. Yo no. Yo no y ahorita compruebo que no. A ver, acaba de decir que tú has estado en cuestiones de adicciones y tú estás diciendo que sí. No, Laura, yo tengo un año recuperándome. Si tú me hubieras visto cuando yo salí de prisión, yo estaba sumamente... No era nada de ahorita. Ahorita ya me recuperé un poco y por eso quedó ahí la cara. Yo creo que quiero preguntar, a ver, si tú ya no la querías, si ya no te llevas bien con ella, ¿por qué tuvieron dos hijos? O sea, ¿por qué seguir alimentando algo que ya no es? Ahora, la señora sí se ve que es tóxica, Laura. Discúlpame, pero mucha gente por despecho, muchas mujeres porque ya no las quieren o porque el hombre ya no corresponde, pueden hacer muchas cosas. Y usted, discúlpeme, señora, se ve muy tóxica. Pero usted, ¿por qué tuvo otros dos hijos? O sea, si con uno no estuvo bien, ¿por qué tener otro hijo? ¿Por qué traer hijos a sufrir al mundo? Esa es una buena pregunta, un último comentario tuyo y ahí regresamos con la historia. Fátima, fue una persona que vino a traer la discordia. Mira, la carta del tres de espadas sí habla que ella intervinió aquí en esta relación, tuvo mucho que ver para que destruyera a la familia. Pero ni siquiera un beso le dio a ella, ni siquiera un beso. Está hablando de ella, que ella destruyó a la familia, a tu esposa. Ok, ok, perdón. Debido a Fátima, ¿sí? Entonces, interfirió mucho esa relación que tú tuviste. Fátima puede haber interferido, pero eso no significa que un hombre vaya a cuchillar a la mujer, ¿verdad? Sí, pero eso fue el motivo de la discusión, eso fue lo que trajo la controversia. Claro, fue la causa de la discordia. La causa principal fue la relación que tú mantenías con Fátima. Muy bien. Ahora, dime una cosa, porque tú eres una mujer hermosa y todo lo demás. ¿Por qué llegar a estos niveles de ir a pegarle a la señora, de ir a hacer todos estos escándalos? Si era tan simple como, ok, chao, adiós, nos vemos. ¿Por qué ella se la pasaba también burlándose de mí, diciendo que la cornuda y no sé qué? Porque pensabas que era de tu propiedad y siempre me lo dijiste, siempre me lo dijiste. No soy tu propiedad, te lo dije. Ahora dime, ¿cómo le afectó esto a tu hija y por qué la mandaste lejos sabiendo que había tenido un trauma tan fuerte como el que tu padre la tocara? Yo no me separo de mi hija, pero ni de casualidad. ¿Por qué? ¿Por qué la quería yo tan cerca? Si nada más le estaban haciendo bullying en la escuela. ¿Pero quién le va a hacer uno si nadie sabía? La familia de él. La familia de él. Sí, siempre nos señalaba y nos estaban queriendo correr del departamento de él. Y todos nos voltearon bandera. Y todos y siempre señalaban a la niña. Y siempre le decían a la niña mentirosa. Después de que me metiste a la cárcel por mentiras, ¿qué querían? ¿Cómo querías que te trataran? Después de que me metiste a la cárcel por mentiras. No son mentiras, no son mentiras, fíjate. ¡Ay, cállate! ¿Dónde está mi hija? Dime dónde está mi hija. Yo estoy aquí nada más porque quiero ver a mi hija. No tienes que estar encerrado, que es aquí afuera. Yo sé el daño que le has causado a mi hija. No es cierto. Yo quiero verla y quiero abrazarla y yo sé. ¿Así viste, Laura? Sí, porque la amo, son mis hijos. ¿Qué vas a amar tú? Lo único por lo que sigo vivo es por ellos. No cuidas tu matrimonio, no cuidas a tus hijos. ¿Qué vas a amar? ¿Te quieres tú? Vete, ¿cómo estás? ¿Cómo crees? Muy bien, muy bien, señora. Tenemos que ir a una pequeñísima pausa, pero ¿quién dice la verdad? ¿Quién está mintiendo acá? Obviamente, en estos casos siempre la culpa es de los dos. En estos casos siempre la culpa es de los dos porque para que haya este tipo de peleas tiene que haber con quién pelear. Ahora, obviamente, ya si hablamos de una niña que ha sido tocada, ya las palabras son palabras mayores. Entonces, yo lo único que no entiendo es por qué esta señora la dejó ir a esa niña que ya estaba de por sí traumatizada. Y nunca la presentó, es porque no tiene las pruebas. ¿Él sabe qué? No sé qué le hizo a mi hija para que dijera esas mentiras. Tanto que estabas ahí adentro, sí la presenté, tanto que estabas ahí adentro. Yo quisiera tener aquí a mi hija y que dijera la verdad. Claro que sí, claro que sí. O sea, las leyes no son tontas. Sí, claro que sí. ¿Ella declaró? Claro que sí. ¿Le hicieron una pericia psicológica? Ellos nunca supieron nada. Muy bien, vamos a ver quién dice la verdad o quién es.